ORT informa. En Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Estatal Electoral preparan un simulacro de reacción inmediata de seguridad en materia electoral, en caso de una posible crisis el día de la jornada, el 1 de julio. El simulacro se realizará en el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, conocido como el C4, en Ciudad Victoria. Y a pesar de que no se han revelado detalles de la temática, ni el día ni la hora, el Instituto Electoral aseguró que será público y que es un evento que realiza el Gobierno Estatal y el cual se acordó dentro de una reunión que sostuvieron con el mandatario estatal, el delegado de gobernación y con autoridades de seguridad tanto federales como del Estado, además de la Procuraduría General de Justicia y de la República, en el que se estableció el operativo de reacción inmediata ante una posible crisis el día de las elecciones. El Partido Revolucionario Institucional pidió al Instituto Electoral de Tamaulipas fijar reglas claras sobre la actuación que deben seguir alcaldes, síndicos y regidores actualmente en funciones y que en esta contienda participarán por una posible reelección para no violentar lo que establece la legislación de la materia. Fue el representante del PRI ante ese instituto, Alejandro Torres Mansur, quien citó como ejemplo la asistencia de la alcaldesa de Reynosa, Maquiester Ortiz Domínguez, a un evento en apoyo a la postulación de Ricardo Anaya Cortés, como candidato a la presidencia del país, respaldado por los partidos que integran el Frente por México. Un grupo de policías jubilados de Reynosa están solicitando al ayuntamiento que se les cumpla con el pago de prima de antigüedad, pues aunque el resto de las prestaciones se les pagarán a tiempo, ese recurso quedará pendiente. A los agentes jubilados se les adeuda el equivalente a 12 días de trabajo por cada año que prestaron sus servicios al Gobierno Municipal de Reynosa. Algunos casos fueron hasta de 20 años de labores. En Tamaulipas, el 52% de los contribuyentes no presentaron su declaración anual dentro del ejercicio fiscal de 2016. Así lo dio a conocer la Administración de Servicios al contribuyente en el Estado. Señaló que actualmente el sistema de administración tributaria desconoce por qué la sociedad no cumplió con sus obligaciones fiscales, mencionando que para ello llevan a cabo los requerimientos necesarios. ORT te informó.